Un saludo para el amigo Tomás, esta mañana va a dar parte de la traxita a los carguacos. Amén, tapas, dos, tres. Vamos a ver esta noche. Se llaman las cantinas. Y tres. Para la gente no basta. Para la gente no basta. Vamos a ver esta noche. Ándale. Tanto me abandono. Solo me dejo la pena y el dolor. Gracias, tío, compadre. Echere. Echere dice. Ay, ay, ay. Chiquitita. Ándale. Pero para mejor cualquiera que no vino. Dice que le venga la mamá. Ándale. Mañana te acuso, eh. Mañana te acuso, eh. Vamos a ver esta noche. Te acoso. No, yo no búsquedcho. No. No, no, no. No, no. No. Se ha nacido con la miel, con la mujer. Se ha nacido con la noche por sufrir. Se ha tomado mi siempre, con la pasión que hay en mi pecho. Se ha nacido con la pasión, con la pasión que hay en mi pecho. Se ha nacido con la pasión, con la pasión que hay en mi pecho. Oye, no sé. Como pude haberte ya venido, engañarte y ofendida. Imaginé, no te olvido, que me da el corazón. Ay, rencor, que nos envenena, nos hace daño. Aunque nos regrese su razón, hace perdonar. El verdadero amor perdona. No, no, no. Oye, lo como suele esta noche. No sé qué. Se llama y se titula... No, no. El verdadero amor perdona ahora. No, no. No, no. La noche empieza a motivarse, te estoy roto sin dolor, y me revuelvo en esa cama, cerrando la nada y escorrando tu perdón. ¡Mira corazón cuánto te extraño, pasan días, pasan años, y las heridas, ¡ay, amor! ¡Ahora dice! ¡Ay, amor! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!